Yo, yo, todavía yo te quiero, pero se que es un error, porque ya tú no me quieres, y sin ti, sin ti me va mejor, y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te vea feliz, y aquí estoy arrebatado, pensando en todas las veces que te lo matí, pensando en todas las veces que tuve pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, no sé por qué, ya no me engaño, diciendo que te olvido cuando te extraño, solo comparto memes, ya yo no escribo nada, y no he borrado tu foto, solo la puse privada, maldito año nuevo, y lo que me trajo, nuevo de los de trabajo, por eso ir mirando pa' abajo, pensar en ti, siempre cabipajo, no lo dejo bonito, no lo que rebajo, no te pierdas la vida por cajo, pensando en coger un atajo, conocí a alguien, pero no soy un canqueado, pero no lo que soy tú, baby te quiero, aunque diga lo contrario, llevo seis meses a mi tallo, pero, hoy salí con los muchachos a beber, y dije que de ti no iba a hablar, son las cinco, ya va amanecer, si no prendes la voy a llamar, hoy salí con los muchachos a beber, y dije que de ti no iba a hablar, son las cinco, ya va amanecer, si no prendes la voy a llamar, Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres, y sin ti me va mejor, y si veo a tu mamá, yo le pregunto pa' ti, pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te va feliz.